¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Más allá de los distintos puntos de vista, el reconocimiento económico parece ser un tipo de recompensa ineludible. Dado que es universal, todos lo necesitamos. El problema es que el dinero no es solo dinero. Tiene un valor simbólico, es una importante fuente de reconocimiento y autoestima para la persona. Esto explica que produzca tanta satisfacción o insatisfacción. Para que el dinero realmente produzca un cambio significativo en el desempeño, se requiere que el plus, premio o diferencia de lo estándar sea también significativo. Podemos decir que para que el dinero y otros estímulos extrínsecos se traduzcan en mejor desempeño y condiciones laborales, algunas cuestiones a tener en cuenta serían la recompensa A de ser significativa para la persona. Las recompensas extraordinarias han de estar claramente vinculadas con el buen desempeño. Según este enfoque, las personas necesitan percibir un equilibrio entre la propia relación, insumos resultados. Si te ha gustado nuestro video, no se te olvide darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta una próxima oportunidad.